Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tu no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tu no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Yo soy un payaso Y es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Sino lo que puede ser Pero que le voy a hacer Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Sino lo que puede ser Subtitulado por Jnkoil